hola amigos hola yo lo llevo en tu cabeza queremos ser amigos queremos ser querés hacer amigos quiero ver quiero ver si queremos hacernos amigos yo soy un choro yo soy un ladrón que se escuestran niños y les robó la plata de sus familias lo tiro pegándolo así en el donde estaba el corazón si serán mejores amigos bueno hay que yo tengo nervios y algo esa niña esa niña de ahí a venimos a ver creo que se llama Tilly Tilly y la malvada se llama Tilly ¿Ale? ¿Ale?! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale, ale! No, 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 no. ¡Mamá! ¡Deje a la mija ahora! ¿Estás haciendo un video? Bueno, mejor me voy. bueno, bueno, mejor me voy gracias te voy a ir a Upita te voy a ir a Upita que no se muera, que no se muera que no se muera, sino que mamá mamá, te amo yo también, hija mira una foto a ver esa es la foto cuando era chiquita y nos tomamos una foto en una playa ese eres tú el que estás con los ojos cerrados y feliz y como cerrado y feliz mira, ese es tu papá y ese soy yo la mamá ah, que bonito bueno eras tú en la foto y yo era yo casi llora yo soy el papá chí